Durante el coloquio franco-mexicano, José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, explicó la política de ciencia, tecnología e innovación que se maneja en México con la finalidad de incrementar la capacidad científica y técnica en Francia y México y fortalecer las relaciones entre los científicos que establezcan oportunidades para un mejor aprovechamiento de esfuerzos conjuntos. Entre los ejes prioritarios de colaboración científica, José Franco mencionó que los susceptibles para abordar inicialmente serían medio ambiente, cambio climático, salud, automotriz, planificación urbana y aeroespacial aeronáutica. Los indicadores marcan que Francia es el tercer socio científico de México, también que los estudiantes mexicanos lo ven como su tercer mejor opción para ir a estudiar ya que 2.700 mexicanos se encuentran en Francia y 1.300 franceses estudian en México, por lo que como objetivo para 2018 se quiere triplicar el número de becarios de doctorado en Francia que consoliden la cooperación que se tiene. Actualmente el 50% de programas conjuntos son de investigación básica y las humanidades y ciencias sociales tienen una baja presencia. José Franco abordó en su presentación en la Academia de Ciencias Francesa proyectos que permiten el intercambio de conocimientos e investigación. La página web Francia-México para la investigación y la innovación, en esta plataforma científicos, ingenieros y estudiantes de ambos países, tendrán acceso a toda la información acerca de la cooperación de estos dos países. Zbom es otro de los proyectos que se tiene actualmente, será un observatorio de rayos gamma, un telescopio que se construirá en China y el francés se hará en México, lo que permitirá el intercambio de conocimientos e investigación antes descrito. ELAN es un consorcio para impulsar la presencia económica de Europa en América Latina, atendiendo la demanda al tiempo que fomenta el aprovechamiento de las oportunidades de mercados y pequeñas y medianas empresas que ambas partes tienen en común para crecer. Por último, Cosmovisión, Representación del Universo, es una iniciativa de la UNAM y trata de exhibir la visión del universo que los humanos han tenido a lo largo de la historia. El México estará listo a partir de noviembre de 2017 y llegará a Francia en abril de 2018. Para Nuestra Visión Noticias, informó Carlos Rea.